En pleno Año Nuevo, los capitalinos despertaron con una bruma grisácea visible en toda la ciudad. Debido a estas condiciones, el sistema de monitoreo atmosférico calificó como mala la calidad del aire en la Ciudad de México. A pesar de que las calles de la capital del país lucieron vacías en el primer día del año, se mantienen las recomendaciones para que adultos mayores, niños y personas con afecciones cardíacas y respiratorias eviten realizar actividades al aire libre. Con información de Marco Antonio Martínez e imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México.